No, la cena aún no está lista. ¿Qué piensas hacer? ¡No puedes hacerme mal tanto! ¡Lady eres un marido despreciable! ¡Lady, mira lo que me obligas a hacer! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady, mira lo que me obligas! ¡Lady, mira lo que me obligas a hacer! ¡Lady, mira lo que me obligas a hacer! ¡Es de lo mejor que me vaya bien! ¡Soco un gobierno vital! ¡Es un pensamiento Quando la ha golpeado otra vez! ¡Ladro, tomo год! ¡Lady eres unirally! ¿Qué es lo que meıyla ізan? ¡No existe justicia! ¡No vive, no es! Nadie va a preguntar cómo va a ser Nadie tiene cuenta con esa opinión Todo lo que piensa y no tiene valor Con un malo más no le puede contar Un juro que activo que lo olvidará No tengo miedo de la perfecta Hoy no deja negar Como comienza un cristal Es un rechamblador La golpeada otra vez Alba, 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 alba Es la vida del espiral Que va a quemar el café